Él tiene pulso, él lo tiene, él lo tiene, él lo tiene suavecito, él tiene pulso, hay que montarlo a él. El dragoneante Diego Torres Lemus, quien fue ultimado a bala la noche del martes cuando salía de su turno laboral de la penitenciaría de alta y mediana seguridad a la Tramacúa de Valledupar, sería la primera víctima del plan pistola, anunciado por un grupo criminal a nivel nacional. En estos momentos se encuentra el subdirector del INPEC en el municipio, está haciendo reuniones en estos momentos con el personal del centro carcelario, nuestra policía nacional, nuestro seccional de investigación criminal realizó los actos urgentes, en estos momentos está llevando la labor investigativa con la Fiscalía General de la Nación. Por este caso que ha causado rechazo a nivel nacional, el subdirector del INPEC se encuentra en Valledupar, en donde se reunirá con las demás autoridades para esclarecer este crimen. Hay una información que se tiene a nivel nacional, que se maneja de unas supuestas amenazas que habían contra el personal del INPEC, es una situación que precisamente está el subdirector en estos momentos acá en el municipio de Valledupar, tratando con el personal y con el sindicato. Diego Torres Lemus era natural del municipio de Aguachica, Cesar y padre de una bebé de un año. Hace nueve meses había sido trasladado a Valledupar. Manifiestan que la persona recibe dos impactos de arma de fuego, queda tendida ahí sobre la vía. Una persona también del INPEC es la que llega, le presta los primeros auxilios y lo lleva hasta centro médico, donde él fallece posteriormente. A nivel nacional han rechazado y condenado el asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, registrado la noche del martes luego de culminar con su jornada laboral en la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar y el momento de desplazarse en su motocicleta hacia la ciudad por la vía que conduce a la mesa. Fue atacado a tiros, quedando muerto de inmediato. La víctima fue identificada como Diego Torres Lemus, quien recibió un disparo en la cabeza. Al parecer, sus compañeros fueron quienes lo auxiliaron y en un intento fallido por salvarle la vida, lo trasladaron hasta la clínica Santa Isabel, donde su muerte fue confirmada. Este hecho fue rechazado por el ministro de Defensa y del Derecho, Néstor Ozuna. Repudio con toda contundencia el vil asesinato del dragoneante Diego Torres Lemus, guardián de la cárcel de Valledupar. Haremos todo para que no quede impune. A su familia y seres querido, mi sentido pésame y a sus compañeros del INPEC, mi solidaridad. Asimismo, el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, quienes en horas de la tarde del martes advirtieron un plan pistola en contra de funcionarios del INPEC, alertamos a las autoridades, sentencian a muerte a los trabajadores penitenciarios, han decretado plan pistola. Exigimos garantías para nuestros trabajadores en contra de la extorsión y la corrupción. Al mismo tiempo, hicieron un llamado para que se haga justicia por la muerte del joven asesinado. Hace pocas horas advertimos del plan pistola. Han asesinado a nuestro compañero Torres Lemus Diego. Rechazo total estas acciones criminales. Aprovecha el promocional Miagosto en Supergiros, donde podrás ganar espectaculares premios como minicomponente, televisor, celular y mercado. Solo debes depositar las transacciones de chance o cash, no ganadores, en los buzones de los puntos autorizados de Supergiros Cesar y listo. Aplican condiciones y restricciones. Hay Giros cuando hay Supergiros.